Una nueva edición de Frutos de la Tierra y del Río, nuevamente con una muy buena convocatoria ya desde temprano, ¿no? Sí, 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 hay mucha expectativa, sí, la segunda de este año, así que bueno, venimos los feriantes como de costumbre y esta vuelta se suma al patio de la batata, en donde va a haber degustaciones de batata y promocionando un poco lo que es el cultivo de batata, un cultivo tradicional de San Pedro, digamos. Bueno, cuéntenos acerca de las ofertas, las variedades que esta vez tiene esta Feria Frutos de la Tierra y del Río. Bueno, lo de siempre es un tema de plantas, de plantas suculentas, cactus, bueno, plantines de árboles, de arbustos, hay plantas, macetas grandes de un vivero, después huevos de gallinas libres de jaula, gallinas que pastorean y huevos de campo, digamos. Bueno, las batatas, que tenemos las batatas de tres variedades, la bóregar, la boni y la morada inta. Y eso un poco más o menos lo que está viendo, bueno, los dulces y las lanas, como siempre. ¿Ha pasado ya definitivamente el efecto de la pandemia en los productores familiares o todavía se siente? No, es como que se está dejando de lado, o sea, la verdad que ya se va superando de a poco, la gente está agarrando confianza en venir de nuevo y todo eso, así que bueno, estuvimos dos años bastante parados y eso, bueno, sí, dificultaba un poco la venta, dificultaba un poco las cosas, pero ya se va encaminando todo, digamos. En cuanto a la incorporación de gente, la posibilidad de que otros estén trabajando, ¿es algo de lo que están pensando? ¿O hoy está dado para que el proyecto esté trabajando con quienes están? No, no, siempre estamos queriendo sumar gente que, bueno, o sea, hay un reglamento interno que especifica que sean productores de la agricultura familiar, que, o sea, se le hace un, que esté más o menos en regla, o si no, se le da un tiempito para que después se ponga en regla acá, o sea, hay que cumplir ciertas cosas con un reglamento interno, pero que venga la gente, que se anote y nosotros le damos el reglamento y vemos si puede participar o no, pero queremos, queremos de vuelta ir sumando más cantidad de gente y cuando más seamos, mejor, más grande la feria, cuando más diversidad haya. En este momento está como ya un poco más instalada la idea de una agricultura limpia, una producción limpia, fundamentalmente sana. Ustedes fueron pioneros en esto hace ya muchos años, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos en un proyecto que queremos ir hacia una producción agroecológica. Ahora estamos libres de agroquímicos, digamos, tanto los plantines frutales como lo que es la batata, eso va todo sin agroquímicos. Pero estamos en una transición de querer ir hacia lo que es el cultivo agroecológico, llegando a eso. Bueno, un trabajo interesante. Muchísimas gracias, felicitaciones como siempre por el trabajo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y por promocionar lo que es la feria, la verdad que le agradecemos que estén publicitando y difundiendo esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.